Te Quiero We take the floor Nothing is forbidden anymore Don't let the world go outside Don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te Quiero Que Vamo Nido Bailamos We'll live this life forever Bailamos Te Quiero Amor Mío Te Quiero Tonight I'm yours We can make it happen I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I'm gonna reach for the stars Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te Quiero Que Vamo Nido Bailamos We'll live this life forever Bailamos Te Quiero Que Vamo Nido Te Quiero Tonight we dance Tonight we dance But no tomorrow If you will stay with me Te Quiero Mi Amor Bailamos Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te Quiero Amor Mío Bailamos Te Quiero Te Quiero Te Quiero Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te Quiero Amor Mío Bailamos We'll live this life forever Bailamos Te Quiero Amor Mío Bailamos ¿Cómo te quiero? Te Quiero Te Quiero Bailamos ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Te Quiero Bailamos ¿Cómo te quiero? 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 Gracias.